Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú, por guillarte de frontu Tus amigos te dejaron puyú, por darle tanto al bambú, puedes terminar como mambru Y escucha tú, aténdeme no se aquí yo, no trates de traerme trucos como trucutú Por más que sellas un pantalonú, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capicú Por tu actitud, te buscaste un revolú y un chanchú, por guillarte de frontu Tus amigos te dejaron puyú, por darle tanto al bambú Puedes terminar como mambru Y escucha tú, aténdeme no se aquí yo, no trates de traerme trucos como trucutú Por más que sellas un pantalonú, pueden llegar hasta los blues y te van a hacer un capicú Esto es para los killas, los que nunca hacen fila Y llevan dinamita dentro de la mochila, que van cucando, agitando y poniendo pila Para los que asustan y amenazan como los gorilas, que no les llenen miedo a Sila Los que duermen y no pueden dejar la pistola tranquila Que van buscándose la huila, y muchas veces no saben si a su enemigo o es a quien le tiran Y puede que antes que lo encuentren, el enemigo se te presente y te meta más que el diente Que te apunte pa' la sien y te huele la mente, o te dispare por atrás y salga por la frente Antes de darle a los pedales, y en navidades tus hijos no tendrán un pie que les regale Pues en la calle a cualquiera le caen los males, porque en la calle estos son iguales Por tu actitud, te buscaste un revolú, y un chanchú, por guillarte de flancú Tus amigos te dejaron huyú, y darle tanto al bambú, y terminar como mambrú Yo escuchado, ya tiene mi nocia aquí yo, no te detestas en el truco como otro cultú Pues no que sella su pantalón, pueden llegar hasta los blues, y te van a hacer un capicú Ya se escuchan los tamboneos, las maestras veo, esto está bien feo Ya mismo se oyen los tiroteos, y no te creas que esto es por sorteos Cualquiera muere, una vez que en el castillo es un dangelteo Van matándolo, rematchándolo, asegurándolo Buscan el bote y al man van tirándolo, al tiburón con su cuerpo alimentándolo O van picándolo y haciendo fiesta, se creyó que iba a salirse por la suya, y perdió la apuesta Lo pillaron por la cuesta, y ahora es un gallo que no tiene vida, diploma ni cresta Y ahora apesta solamente a plomo Y su mujer se quedó con el carrito de los aros momos Que estás cuidando el trono Pero se vengan los matones dando vueltas siempre que me asomo Por tu actitud, te buscaste un revolú Y un chanchú, con guilletes de frontu Tus amigos te dejaron puyú Y darle tanto al bambú Hoy termina como manbru Y escucha tú, aténdeme y no sé aquí yo No te detrás en el truco como truco tú Por más que sella su pantalón Puedes llegar hasta los blues Y te vas a hacer un capito Te está buscando con su haka Como ataca Si te coge, te tumba y te va a coger la faca Si te levanta, contraataca Un haka saca, te machaca Y al otro tipo se lo achaca Como maraca te van a jamallar Te van a sonar, te van a aplastar Como semillas te van a sembrar Y puede que no haya el pastor que te pueda orar Y puede que no tenga un vito que pueda cantar Para avisar de lo que te rodea Cuando campea Cuando te pasas solo y no te culea Sabiendo que el señor te salve a ti de lo que sea Nunca le pides, viviendo en contra de la marea Iba saliendo de tu casa y ya estaban mirando Asegurando de que no te estuvieran velando En un minuto estaba regresando ¿Y qué pasó? ¿Qué tú? Te cogieron entrando Por tu actitud Te buscaste un revolú Y un chancho Con guillete de front Tus amigos te dejaron puyú Tú dale tanto al bambú Podés terminar como un mambú Y escuchador Aténdeme, no sea que yo No te detestas en el truco Como truco Tú Bueno, que sella su pantalón Pueden llegar hasta los blues Y te van a hacer un capicú Por tu actitud Te buscaste un revolú Y un chancho Con guillete de front Tus amigos te dejaron puyú Tú dale tanto al bambú Podés terminar como un mambú Y escuchador Aténdeme, no sea que yo No te detestas en el truco Como truco Tú Bueno, que sella su pantalón Pueden llegar hasta los blues Y te van a hacer un capicú